Por el momento no habrá despidos en las diversas dependencias del gobierno del estado, sin embargo, la encargada de la política interna en la administración estatal, Cristina Torres Gómez, dijo que se analizan las estructuras y el funcionamiento de cada área a fin de optimizar las funciones. En este momento el objetivo es no dar ni un minuto para que se haga algún tipo de pausa, sino al contrario, trabajar fuertes para que la transición sea de cara a los ciudadanos, que ellos no sufran para nada el cambio de administración y como habrás visto desde el primer día, no se ha parado en cajas, no se ha parado atención al público, no se ha parado ninguna de las acciones de gobierno, que ese es el objetivo primordial. La secretaria de Gobierno de Quintana Roo recalcó la indicación de la gobernadora Mara Lezama Espinosa de mantener la austeridad, reducir los gastos y eficientar los recursos. Va a trabajar en un tema de austeridad absoluta al interior del gobierno, reducir los gastos en aquellos aspectos donde se puedan reducir y priorizar el gasto social, la acción hacia la gente y sin lugar a dudas eso conllevará a revisar las estructuras, el funcionamiento de cada una de las acciones. No te puedo decir esa parte, no lo creo, simplemente es optimizar las funciones y que se haga un desempeño correcto en cada uno de los puestos. Respecto a los nombramientos, dijo que aún faltan secretarías y direcciones por nombrar y que serán los titulares quienes se encarguen de hacer lo propio en sus dependencias, siendo todos sujetos al escrutinio público y que serán los quintanarruenses quienes evalúen su desempeño. Para Notivision Rosy Dorado.